Compañeros del partido, Jacobo Malmo y Mayra Maramara Restiado con el presidente Maduro Vaya, un poco de coñazo nada más Diferentes estilos en una misma radio 94.5 FM Saludos compañeros, amigos y simpatizantes de su programa El Guasón y el Perón Hoy tenemos un programa interesantísimo porque la vez pasada Tuvimos aquí a un grupo de chavistas, declarados chavistas Del movimiento del PPT, una disidencia del PPT Que estaban llamando a votar por Maduro Hoy tenemos unas nuevas incorporaciones al chavismo Que vienen de la oposición Salieron electas por la oposición Y hoy, bueno, decidieron ir por el camino rojo, rojito Así que el programa de hoy está interesantísimo Y no se lo pueden perder Hoy nos acompaña, como siempre, uno de los presentadores de este programa Por esta parte, el próximo alcalde del municipio Iribar, diputado, cantante, abogado Actor, escritor Sindicalero Patriota cooperante Orlando Chivino Y por este lado, Jacobo Mármol Un servidor futuro gobernador del Estado Con el favor de Dios Así es, bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los ellos, los ellas y los ellos O a fines similares y conexos Antes era así A fines similares y conexos Hoy es ellos, ellas y ellos A todos saludarlos desde aquí Todos, todos y todes Ellos, ellas y ellos Cheque, chicos, cheques y checas Checas, checas Cheques, cheques ¿Estás entre los cheques o entre las chicas? Entre los cheques ¡No, no, no! Lo dijo él Lo dijo él Estás entre los cheques Bueno Que por cierto Los chicos Cheques Sí Por cierto, hoy hubo un problema por allí en Ecuador O no sé si fue en Ecuador o en Perú Que declararon como una enfermedad mental el tema este De lo que son las transiciones de género Y todas esas cosas Y hay un problemita ahí con el tema Bueno Pero la apertura de los sexos Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de eso El que quiere ser feliz entre los chicos Chicas y cheques Bueno, que se definan como quieran Lo importante de él es que Otra vez estamos como todos los miércoles El guasón y el pelón Para llevarlos a ser políticos En Barquisimeto En el país Y en la geopolítica también Coño, estoy hablando como Como los verdaderos chavistas, ¿viste? No son las geopolíticas Son nada más un lenguaje del chavismo Son mensajes inclusivos Sí, eso Un lenguaje del chavismo Lo estoy aprendiendo Claro, pero es que tú te pones a ver Finalmente Y el chavismo y la oposición Es la misma vaina Están haciéndolo hasta la misma campaña Y ahorita vamos a conversar un poco sobre eso Tenemos invitado de lujo Amigo de esta casa Compañero Excompañero Saludos a nuestro amigo y compañero William Suárez Saludos, William Suárez Gracias por la invitación Y entonces Entonces nació un Bueno, mire Vamos a arrancar este programa más sabrosito Mira, hermano Yo pensaba Yo pensaba que ya a estas alturas del partido Era prácticamente imposible que alguien Que estuviera, digamos, en algún momento En la fila de la oposición O que haya sido opositor alguna vez en su vida Con todo lo mal que se encuentra el gobierno Con todo lo mal que ha estado el gobierno Con todo lo mal que lo está haciendo el gobierno Que a estas alturas Se convierta el chavismo Nosotros quisiéramos saber Primeramente ¿Cómo fue la toma de decisión? ¿Y por qué? Bueno De verdad yo me vine para el Partido Socialista Unido de Venezuela Hombre Porque considero Que aquí hay una militancia bastante grande Que le dan la oportunidad Al dirigente social Para que se integre Eso lo hizo nuestro jefe político Luis Ona Reyes Él tuvo tres años probándome Donde yo en todas Las pautas anduve con él Qué delicia Y en las pautas le demostré Que me considero un revolucionario más Del Partido Socialista ¿Eres madurista o chavista? Soy madurista 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 O sea que no eres chavista No, claro Todos somos chavistas Y somos maduristas ¿Por quién vas a mandar votas? Por Nicolás Maduro Que es nuestro presidente Y nuestro líder Pero si fuiste concejal En contra de Maduro ahora Porque ahora estás con Maduro No, no Escúchame Soy concejal Porque Acción Democrática Dio una oportunidad Pero no sabiendo No sabiendo No sabían que crees chavista No No sabiendo Las víboras Que hay en Acción Democrática Y cómo se manejan Esto Consideré que en el Partido Socialista Unido Donde yo vengo En alrededor de tres años militando Vi aquí El amor Vi la confianza Y vi Que de verdad Querían ayudar Y quieren ayudar A todos los dirigentes sociales Luis Jonás te ha tratado con amor No, no Me ha tratado como un concejal que soy Y me ha respetado como concejal ¿Y cómo has visto el amor en el chavismo? Nosotros quisiéramos No, no En el sentido de que Que ayudan al pueblo Mira Luis Jonás es una de las personas Que aquí en Lara Ayuda a todo el mundo O sea El cerguero me encanta Sin ver Distensión política Él no está pendiente De que si tú eres areco Que eres copián No Él es una persona Que de verdad Ayuda al pueblo Sin ver Distensión política De ninguna Incluso Le voy a echar un cuento Échalo Échalo Luis Jonás En el día de hoy Le mandó A Orlando Chirino Que va a integrar El PSU Esta franela Él se va a venir con nosotros Aunque usted no lo crea Yo creo que Que lo estoy diciendo Yo creo que Que me la voy a poner Una vez Que te la mandó La alcala Con mucho cariño Va a ser mi contrincante Orgullosamente Guaro Bueno Yo lo único Que no me siento Orgullosa Es el hecho De vivir en el cercado Porque el cercado Está cerca Cércate al cercado Y forma parte de Iribar Municipio Que está controlado Políticamente Por el alcalde Luis Jonás Pero parece que se le olvidó Que el cercado existe Porque estamos pasando Todas las penurias Habidas y por haber aquí No tenemos agua No tenemos luz No tenemos servicios La caja Clá O la bolsa Del Clá Llega cada 4 o 5 meses Y por eso Le pedimos en todos Y cada uno De nuestros programas El cercado Está cerca Luis Jonás Como dirá nuestro amigo Ríder Molina Que por cierto No le dimos La antesal a la radio También estamos saliendo En diferido Por Ondas del Cercado 94.5 FM La radio popular La radio más ¿Cómo es que dicen? La mejor radio Comunitaria que hay Es la mejor radio Comunitaria que existe En el mundo Ondas del Cercado Por cierto Que dirá Mis contrincantes Que tengo esta camisa Que me envió El alcalde De Iribarren Luis Jonás Reyes Gracias Luis Jonás De la nevera De la cocina Y de Y del aire acondicionado Gracias por la Por la camisa La voy a usar En este programa ¿Qué dirás? Mira Que tengo hasta los ojitos aquí ¿Qué te parece? Nah, guara Mira, mamá ¿Qué dice la gente? A mí me hubiese dado Un infarto Vamos a ver ¿Qué dice la gente? Dice por aquí Saludos compañeros Dice Gisela Ah, este Cachita 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 Saludos mi amor Que te bendiga ¿Se fue otra vez? Sí, está otra vez por allá Ah, pues de verdad No sabía Porque aquí lamentablemente Tenemos tan buen sistema De salud Que ella no pudo Digamos Terminar de gestionar Unas operaciones Unas cosas que tiene que hacer Y tuvo que emigrar A ver si el gobierno de Ecuador Se encarga de los venezolanos Ya que el gobierno Besito Besito Dice que besito para los tres Y un besito en la boca A William A William Dice Ahí están los fans La fan De William Barreto Barreto dice ¿Qué camisa más valurda? Dice por aquí Barreto Tranquilo No te incomodes Es simplemente un regalo Que recibí O sea Sabemos que Luis Ola sabe que yo soy su contrincante Pero ¿Cuál de las dos camisas valurda? ¿La de concejal William Suárez? Por cierto Estamos entrenando Nuestras gorritas De el guasón Y el pelón Bueno Para quienes Quieran Borritas De nuestro podcast Pronto Estarán por allí A su disposición Con colaboración Para que el programa Pueda llegar a todos Los que estamos haciendo Denle like Enrevien el programa Hagan sus comentarios Porque bueno De esa manera Pues estaremos llevando Este programa Que ha sido El número uno En Marquisimeto Así se piquen los demás El programa del guasón Y el pelón Siempre busca la solución Y no hacemos oposición Nosotros buscamos la solución Por cierto Orlando Esta semana Hicimos un planteamiento Bastante serio En lo que Respecta al tema De la luz Eléctrica Y los padecimientos Que estamos teniendo Todos los larenses Este Con este Con esta situación Particular Nuestro amigo aquí William dice Que el PSU Y el gobierno Le hacen mucho cariño Al pueblo Que aman al pueblo Pero nos están matando Por otro lado Con el tema De los servicios públicos Entonces ¿Cuál era mi planteamiento? Bueno Que llegue Que fuera convocado A la sede Del consejo legislativo El Digamos El coronel General Peña Quevedo Que es el gerente Actualmente De Corpo Para que Diera las explicaciones Técnicas Cuál es La situación En el estado Lara Y en Venezuela Porque yo me pongo A sacar una cuenta Orlando Y ahí es a donde Yo particularmente No estoy de acuerdo Ni podré estar Nunca de acuerdo Con este gobierno Porque cuando a ellos Les conviene Todo funciona Porque fíjate Yo me acuerdo El día del exequivo Por ejemplo El día del exequivo En todos los barrios Del país En todos los sectores Del país Tampoco le quitaba Luz a nadie Quiere decir Que la cosa O es capricho O es venganza Eso es lo que Nosotros queremos saber Que nos expliquen Que es lo que está pasando Un chantaje Pero el día de las madres Les quitaron la luz A todo el mundo Hasta las madres Muchas madres Se quejaron No quieren ni a la mamá Ahora yo le preguntaría Al concejal William Sira William Sira William ¿Qué? ¿Cómo piensan ustedes Hacer llamados al voto Con la luz Que cada rato Se va de manera sorpresiva? Bueno, mira Sin luz en el país ¿Cómo va a compensar la gente? ¿Tú crees que ahorita Es culpa del gobierno Que la luz Se le esté yendo Ah no Ah no No, no Están equivocados hermano Le voy a decir una cosa ¿Es culpa de quién? ¿Del imperio? Mira Gracias A las sanciones Gracias al bloqueo El gobierno Al bloqueo No está aquí El bloqueo hermano Usted no lo ve Usted no ve El afiche que carga ahorita María Corina Que lo que hace No, no Bueno, pero ok Eso es un afiche Y ese afiche Lo que está en la luz Que está pidiendo María Corina Sanciones Se está dañando Ella Nos está dañando A nosotros Al pueblo Con esas sanciones Que ella le está pidiendo A los Estados Unidos Dime una sanción Dime una sanción Que pida María Corina A nosotros A nosotros los venezolanos Con la actitud de María Corina Nos está destruyendo A nosotros Porque hay sanciones Saca el problema De la luz María Corina O destruye Tiene más Tiene más Ahorita está pidiendo Más sanciones ¿Ah? O sea No importa Ponte la máscara Pero les voy a decir algo María Corina Está pidiendo sanciones Y mientras Está pidiendo sanciones Pero Concejal Escúchame Está perjudicando Todo Concejal Escúchame María Corina Pide sanciones Leopoldo pidió sanciones Capriles pidió sanciones ¿Quién más? Dime otro O sea Ha habido una cantidad De gente Que ha pedido sanciones Y entonces O sea No entiendo Ahora es María Corina La que pide sanciones Y seguimos en la misma situación No, no No, no El tema del bloqueo Que después de Mosque Ola también Vamos a hablar De bloqueo Vamos a hablar De saqueo también Porque Una cosa ¿De dónde se perdieron Esos 8 mil millones de dólares Que dicen que se llevó el examen El examen trabajó conmigo El examen Alguno vez fue opositor Así como pretende decir ahorita Que fue opositor O sea Por Dios También pisa tierra No, no, no Es la fiscalía La fiscalía De la República Está investigando En su investigación La fiscalía Y ahí verá Quién es el culpable ¿Qué crees tú Que hizo el examen Con esa cantidad No, no sé Porque Ni trabajó con él Ni estaba en Caracas Pero tú estás en el PSU Y él tú en el PSU No, no Pero yo pertenezco al PSU De aquí del Estado No, es que todos somos honestos En el PSU Bueno, yo estoy honestamente Tú, como periodista Levantame la mano Y dile Dime tú pues No, levantame la mano Porque yo voy a hacer El próximo contato Perdón Ok, está bien pues Eso lo dices tú Estoy seguro Estoy seguro Y le digo A toda la colectividad Orlando Chirino Va a votar Por Luis Ona Reyes Y va a votar Por el Que sea gobernador Y el que sea alcalde Y el que sea alcalde Y el que sea alcalde Orlando vote Por Luis Ona Yo dejo ese amigo de él Y se acaba este programa El segundo lugar Aquí hay un proyecto Hermano Y es el guasón Y el pelón Para la alcaldía Y la gobernación Porque finalmente Nosotros no vinimos aquí A buscar A hacer oposición Nosotros no vinimos aquí A buscarle la solución a todos aquellos larense y ciudadanos del municipio Iribarren del Estado Lara. Pues nosotros queremos un cambio para este país. Y para poder hacer los cambios para este país, primeramente tenemos que pisar tierra. Si no pisamos tierra y no asumimos las responsabilidades que cada uno de nosotros como políticos tenemos que asumir, pues lamentablemente estamos muy mal. Aquí no podemos caernos a embustes y tampoco podemos creer que la gente se cree esos embustes. Porque ahí sí es verdad que estamos muy graves. Por eso es que tú ves la avalancha de gente que cada vez que sale el señor este o la señora con la pancartica del señor, se aglutina con una cosa loca en las calles de Venezuela. Porque la gente es tostinada. Tú agarras ahorita y le pones un espantapájaro en cualquiera de esas tarjetas que se manifieste ser diferente o que sea una salida para lo que sea. Y gana, y gana. Y por ahí va a ir toda la gente a votar para poder sacar a esta gente. Para que llegan los mensajes, mira, dice por aquí, ese viejo, no sé, me imagino que debe ser... Jacobo. Ese viejo dice una palabra que no voy a decirle aquí, pues. Y hay que hacerlo, y hay que darle bien, dijo. Bien, hay que darle bien. Bueno, yo no sé, yo eso se lo dejo a los que están trabajando con el político. ¿Sabes cómo le da el bien ahí? ¿Bien cómo? El 28 de julio votar por nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Tú de verdad? Claro, yo voy a votar y estoy llamando a toda la... Miren cómo es esa parrita, coge muñeco, coge... Pero... Yo estoy llamando a la... Lo que así me llegó, a la gala de bajo el brazo. A la colectividad a votar. ¿Qué va a hacer la oposición? Díganme ustedes que son opositores. ¿Qué va a hacer la oposición? Ganar, ganar, gobernar. No, no, hermano. ¿Van a gobernar? No, hermano, la oposición... Y te fuiste a la democrática y ahora va a entrar... Está bien, y no me arrepiento. Y soy... No te vengas. O sea, a mí que soy madurista. Cien por cien. Y tengo tres años militando y no me arrepiento nunca. ¿No te da vergüenza de si eso va? No me da vergüenza. No, no, no. Vergüenza me da a mí. Apoyar la sinvergüenzura del afiche que andan en la calle, que andan malterratando y hablando mal de las mujeres. Ustedes no han visto la conversación donde el hombre está ofendiendo y maltratando a las mujeres. ¿El hombre? El hombre de las fichas. ¿Ustedes saben quién es el hombre de las fichas? ¿Ah, sí? Si no saben, pregúntale... Yo no lo he escuchado. No, bueno, pregúntale a María Corina quién es el afiche. Ella sí te lo va a responder. El de las fichas es el mundo. Ah, bueno, entonces para qué te voy a decir yo quién es el afiche. Pero el hombre ofendió a las mujeres. Pero el hombre... Ya, mucha propaganda por el día. Hay una conversación del hombre maltratando a las mujeres. Eso no se hace, hermano. Los más lindos que tenemos en Venezuela y en el mundo... Bueno, pero dime tú, pues. ¿Tú me has visto a mí? ¿Ha visto a Luis Jona? ¿Ha visto a Dr. Pereira? ¿Ha visto a alguien maltratando? Tú acabas de decir lo de María Corina y es una mujer. Pero es que hay las pruebas, hermano. Hay las pruebas... Perdón. Hay las pruebas de un... De las fichas. Que andan maltratando a las mujeres, hermano. Bueno, pero... Cuando tú quieres... Yo te voy a pasar el video donde el hombre maltrata a las mujeres. ¿Ah? ¿Tú has visto a Luis Jona maltratando mujeres? Luis Jona es lo que hace a mal pueblo. Luis Jona todos los días visita a las comunidades a buscar solución. Tú me dices a mí... Perdón. Tú me dices a mí que no se me quedó más cercado. Bueno, enséñame tú una solicitud que tú le hayas hecho a Luis Jona que Luis Jona no... No, 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 no. Bueno, yo te voy a pasar todos los programas, todos los links de los programas donde le hemos hecho la solicitud reiterada aquí al ciudadano alcalde. Cada programa que se ha presentado aquí en el UASU, por lo menos desde hace un año, solicitándole el rayado donde dice que este es el correón. Por aquí pasó Chávez, que le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner... Por aquí pasó el caballo de Atila, para que la gente que viene para el cercado por lo menos vea por dónde viene manejando de noche. Pero que por lo menos se ocupe del tema del transporte público para acá, para la comunidad del cercado. Que se ocupe del tema de la luz eléctrica para acá, para el cercado. Que coordine con el ciudadano gobernador el tema del agua para acá, para la comunidad del cercado. Esas son cosas que han quedado allí. El cercado y varias comunidades... Y muchas comunidades, te pongo el cercado porque es la ciudad, digamos, la ciudad comunal donde yo vivo o el sector donde yo vivo. Y aparte de eso también, el trato de las instituciones, Luis Jonás, tienes que revisar el trato de tus directores. Revísalo. Revísalo, te lo voy a dejar hasta ahí, pero tienes que revisar el trato de tus directores. Que en vez de ayudar, más bien, en vez de buscar soluciones. Porque es que el tema es buscar soluciones para el municipio. Acaba que hay una cosa muy cómica ahí. Con plancha y sin dientes, el mundo presidente. Que dice Fabián. El tema allí es buscar soluciones. Porque es que al municipio le interesa atender bien al contribuyente, hermano. Por supuesto. Entonces, coño, por ejemplo, municipios como Chacao, que tú llegas, te atienden, te ponen un cafecito, te atienden, te atienden de la mejor forma. Porque el contribuyente es atendido de la mejor forma en los municipios. Es decir, en Ibarren debe practicarse ese mecanismo. Así que Luis Jonás, es una crítica constructiva. De todas maneras, cuando lleguemos a la alcaldía, nosotros haremos los cambios respectivos. No, fíjate, es que aquí, mira, lo que... Y además, William va a ser el próximo director. Ya le dije, ¿por dónde lo va a lanzar? Hermano, lo que, para ser urbano será. Mire, lo que está mal se reclama y lo que está bien se aplaude. Yo no sé si le llevaron el chisme al ciudadano, alcalde, que la semana pasada, cuando también estábamos haciendo el respectivo reclamo social, hicimos un planteamiento, porque se presentó el informe del tema este de los accidentes de tránsito dentro del Estado Lara, y dijimos que, bueno, que parte de la responsabilidad de esos accidentes de tránsito primero se debía a la oscurana que forma parte de este municipio y los demás municipios del Estado Lara, porque cuando se va la luz, pues quedan los municipios oscuras. Y además de eso, el tema de los semáforos, que al no tener luz, los semáforos se apagan. Hoy vi una noticia que me pareció interesante, salió Luis Bonapora diciendo, por eso digo, no sé si que le llevaron el chisme, que yo empecé a hablar huevonas allá en el consejo, que el tipo apareció hoy diciendo que va a poner unos semáforos con unas pilas ahí, yo no sé, con un sistema, para por lo menos dejar los semáforos en el sitio. Eso me parece una iniciativa positiva, y lo felicito desde aquí, Ciudad Alcalde, por esa iniciativa, pero lo que está mal tenemos que hacer y se lo reclaman. Mira, hermano, yo venía para acá, para la Baticueva, y la cantidad de semáforos sin luz. Eso genera una condición de riesgo. Por supuesto. Accidentes, ¿cómo se llama? Viales. Toda una situación de incomodidad que genera el caos. Se genera el caos porque se va la luz de manera sorpresiva. Ya no hay un programa, un cronograma que te dice, se va ahí la luz en tal día, en tal sitio, de tal hora, tal hora. No, ahora la luz se va constantemente. La luz se va hasta eso de las 2, 1 de la mañana, hermano. Es más, yo estoy extrañado de que hoy tenemos luz. Yo voy a apagar el breaker para decir... Vamos a hacer el programa como siempre. Vamos a hacer el programa como siempre, porque de verdad que esto es algo que es atípico. Ahora, pero ¿cómo crees tú convencer a la gente sin luz, Willy? No, hermano, es que no... Escuchen, este programa como ustedes lo están haciendo... ¿Con hambre y desempleo o con maduro o con reteo? No, 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 perdón. No, yo estoy reteado con maduro. Pues eso, ¿con hambre y desempleo o con maduro o con maduro? Y les digo, soy concejal de las 10 parroquias. Y a las 10, salí por acción democrática. Ahorito soy un concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y le voy a decir algo. Te voy a echar un cuento. No te voy a decir, Mireia. Pero sí te voy a decir que hay cantidad de dirigentes de la oposición que se vienen para el Pesús. ¿Saben por qué? Porque se han dado de cuenta... No creo. Bueno, yo se lo voy a demostrar con los días. ¿Por qué? Porque ya se han dado de cuenta que la oposición los abandonó. Ahorita lo está buscando. Y fuera de que lo está buscando ahorita, lo que hacen es burlarse del pueblo, hermano. El pueblo no... Ustedes, yo los invito a ustedes dos que vayan todos los días a la pauta del alcalde, donde el alcalde se está metiendo de lleno. Con lo poco que tienen. Porque mientras no se pueda vender petróleo, están haciendo... Las alcaldías han dependido históricamente de la renta petrolera. De los impuestos municipales. Y al empresario le están desangrando. Bueno, pero dime tú. ¿Por qué? Escúchame, alcaldía. Dime tú, pues. El petróleo es el que nos ha ayudado a todas las alcaldías. Tú eres diputado. Eso es falso. Eso es falso. Mucho menos a la alcaldía de Iribar. Con el bloqueo que tenemos. Con las sanciones que tenemos. Pero con el bloqueo, Willis, el bloqueo ya lo desbloquearon, como quien dice. ¿Quién te animó a ti? Escúchale, hermano. Lo que está a la vista no necesitan. Y todos esos acuerdos políticos que se están haciendo hoy desde el alto gobierno es para desbloquear a Venezuela sobre algunas cosas que ciertamente estaban bloqueadas, como era la compra de petróleo a los Estados Unidos. Pero ahorita la caja de reno un poco de licencia para que un poco de empresas norteamericanas pueden hacer contrataciones directas con Venezuela. La Unión Europea también acaba de liberar un poco de sanciones. Entonces, ¿qué ven esto de Sinalismo? El problema de la luz, chicos. El problema de la luz es lo que a nosotros nos atañe el día de hoy porque nos están matando, hermano. Ahí está la General Electric. ¿Cuál era el problema? Que los equipos que nosotros teníamos aquí en el Guri, los que estaban echando bromas y todos los demás, no dependíamos del bloqueo gringo. No van y le compran a los gringos eso de una vez. O hacen la triangulación a través de los gringos. Ya los gringos no la desbloquearon. Hasta Alexa se lo soltaron. Entonces, ¿qué? Le agregaron todo, ¿no? Ah, entonces... Se lo han puesto en banderas de plata. No, no, no. No vengas tú a decirme que no tienen la solución. Ah, no. Te vas a preocupar entonces ahorita por hacer una campaña, por gastar un realero en una campaña electoral y no te vas a preocupar de lo que necesita el venezolano. Mira, chicos, si ustedes se quieren recuperar políticamente, pues terminen de mediocer las cosas bien y solucionar los problemas inmediatos que tiene Venezuela. El agua, la luz, el danseo urbano, el asfaltado, los huecos, el tema del salario. O sea, hay una cantidad de cosas que... Que por cierto, el tema del salario, hermano, ahí es donde yo digo, con hambre y desempleo, con Maduro me resté. Ahora, yo te pregunto... ¿Cómo tú crees que el empleado público, chico, te va a votar con Maduro? ¿Te va a votar por Maduro? Nuevamente, con un salario de 3 dólares al mes. Donde se burlan del empleado público, cuando esos aumentos patéticos que hace el gobierno, pues no inciden ni en prestaciones sociales ni en ninguno de los beneficios laborales. Que son derechos humanos. Y además, ¿qué son derechos humanos? Son convenios internacionales reconocidos y reifirmados por la organización internacional del trabajo. ¿Cómo tú eres diputado de abogado? ¿Diputado de abogado? ¿Diputado de abogado? Y gana 130 dólares. Pero va a votar por Maduro. Sí, se pega. Porque ellos aman a Venezuela, hermano. Y el que amamos a Venezuela... No podemos permitir que venga la derecha a destruir... ¿Cuál es la derecha, hermano? Si tú eres diputado por la derecha. Está bien, pero no sabía dónde, en la cuerda de culebra que estaba metido. Y ahorita estoy en el PSU y estoy rechidado. Hermano, le voy a decir algo. Yo duré tres años, no un día, tres años, yendo a la pauta del alcalde, viendo el trabajo que hace el alcalde del estado Lara y el gobernador del estado Lara, pero en especial el alcalde. ¿Por qué digo especial el alcalde? Porque yo soy concejal y me debo al municipio. Pero le voy a decir algo. Un municipio que está destruido. Interesante. Porque si se ha gastado mucha plata en pintura, porque son los servicios básicos, hermano, están muertos. ¿Por qué? Están muertos. Esa es la verdad verdadera. Perdón, no ha buscado salir mucho de verdad. No, no, yo no salgo por Barquisimeto. Yo te voy a invitar. Más bien decirle al alcalde que recorra las calles de Barquisimeto, sobre todo las del centro. Que se meta para el manteco, para que vean los huequitos que hay para allá. Que vengan para acá, para el cercado de noche. Para que vean los que juegan. Para que vean para la reunión. Ya le voy a ubicar cuál es el problema, cúchame. Ah, que estamos utilizando... Mira, aquí vamos a tener que volver al sistema de carreta. Porque es que lamentablemente ya el asfalto no da para más. Entonces vamos a tener que usar ruedas de palo. Para poder andar por las calles de Barquisimeto. Porque los enchufados no, los enchufados van a andar bien. Yo les voy a decir una cosa. Y les vuelvo a repetir. Antes del 28 los voy a ver a ustedes en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, sí, contá con eso. Se lo digo a todos. Y a usted de grande, a Holanda le puso la camisa. Alcalde, mire, con mucho orgullo. Iba a esperar a la alcaldía. Ahorita no. Ahorita se restea con usted. ¡El diputado Acobo! Claro. Tú hablarías de su opositor. Se acordará mío. Mira, vamos a decir a Luis Bonaz. Próximo madurista que ha hablado de él. Vamos a decir a Luis Bonaz que lo invitamos nuevamente al programa del PSOE y el Pelón. Aquí todo el mundo tiene mucha réplica. Lo hemos invitado muchas veces, señor alcalde. Es mamá, bebé cafecito. Mire, estamos cafecitos. O bebemos té. Porque lo hemos invitado muchas veces al programa. Venga también. Para que eleve todas sus acciones positivas. Porque seguramente sí tiene alguna tarea positiva. Por cierto, hoy venía el... Está entregando, por ahí está entregando ya una cantidad de cosas para las mujeres embarazadas. Este, poco a poco, se han ido acercando algunos amigos que se encuentran en la acera contraria. Porque es que, como se los digo, yo no vengo aquí a hacer oposición. Yo vengo aquí a buscar la solución. Hoy venía, por ejemplo, el diputado Francisco Segovia, que hoy forma parte del equipo del Partido Comunista de Venezuela. Y venía el presidente del Consejo Legislativo. ¿Que me interesa que es el futuro? No, el diputado José Carrasco, lamentablemente, ahorita tenían una reunión en la tarde-noche de urgencia con la gente de la juventud del PSU. Y por eso no pudieron asistir a la reunión. Pero la presencia está abierta. Está abierta. Claro, la invitación sigue abierta. Y sigue abierta para el alcalde también. Ya sea, nosotros tenemos complejo. Ya sea usted viene para los estudios del Guasón del Pelón. Nos vemos en la radio Ondas del Cercado. O vamos hasta allá, hasta su despacho, y hacemos la entrevista allá. Pero nosotros queremos escuchar de primera mano, de la voz de usted mismo, señor alcalde, cuáles van a ser las acciones a tomar en todo lo que respecta a los servicios públicos. Mira, en pleno despacho. Yo nunca he entrado al despacho de la alcaldía. Bueno, invítenos, lo hacemos allá también. Si no, no se entra hoy. Cuando le tomó la puerta. Lo hacemos en pleno despacho, señor alcalde. Y hacemos el programa. Por cierto, tremendo éxito que tuvo el programa pasado con el compañero Jesús Superlano. Es el Superlano de los buenos. Porque el malo está en voluntad pública. ¿Qué opinas tú de la situación de la... Mira, nosotros en el programa pasado estaban los chavistas que se pasaron a la acera de la oposición y están llamando a no votar por Maduro. Imagínate. Ahora, aquí está la oposición que se pasa para el lado del chavismo y manda a votar por Maduro. Ahora, el tema es el convencimiento del voto. Te pregunto una cosa, concejal. Usted tiene que ver directamente con el tema del terminal de pasajeros. El compañero Chinó lo manifestaba que el terminal es un constante matraqueo que le hacen al pueblo humilde, al pueblo sencillo, al pueblo de transporte, al pueblo que está en un taxi, en un autobús para buscar el día a día. Y entonces es que ahí los matraquean funcionarios que tienen que ver directamente con el municipio. ¿Qué piensa usted de eso? No, no se puede pensar nada porque de verdad yo denuncia y no he recibido de eso. Estoy recibiendo los comentarios tuyos. Y yo lo que puedo invitar a la colectividad que aquellos que tengan denuncias, de hecho, como está diciendo aquí el diputado Orlando Chirino, vayan a la fiscalía, hermano. Vayan a la fiscalía y pongan su denuncia. Y otra cosa que le iba a decir a ustedes dos, que están hablando, que Luis Jornal no hace nada malo. No, no, yo no siento Luis Jornal, lo despierto. Perdón, los invito. Se acuerdan del plan. Perdón, los invito. En Indio Manaure se va a transformar el barrio Indio Manaure. ¿En qué? En el mejor barrio. Le van a meter a Faltado, le van a meter Luminaria, le van a hacer todo lo posible que pueda. Se va a llamar Indio Manaure, se va a llamar un casico de Huaycaycúro. ¿Por qué? Esos son los cambios que hace Chayano. Antier, por eso los invito a que vayan a las pautas. Antier, tuvimos en Karorita, ya se están afortunando las calles, pero les vuelvo a repetir. Eso no es tarea de él, pues tiene que hacer. Claro, pero bueno, ok. Con un poquito de petróleo que se vendió, se está logrando algunas metas aquí. ¿Tú cómo le estás repitiendo el mensaje? No, no, tú repitiendo el mensaje. Que yo voy a las pautas y me entero. No, los invito a ustedes que antes que le estén echando plomo al ciudadano alcalde, no, 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 es que aquí le estamos echando plomo a todo el mundo. Yo soy el que me encanta, yo no le he dicho a alguien. No, aunque te duela, yo sé, yo tengo fe que este hombre se va a venir para el Partido Socialista. Yo no le he dicho nada, vamos a conversar, vamos a hablar. De repente cuando hagamos el programa, el hombre convence con todo su mensaje. Yo he dicho que debe tener una agenda positiva, la debe tener allí, y nosotros le estamos pidiendo un espacio en el programa del Guasón y el Pelón para que él la eleve. Él va a ser candidato, no sé si el alcaldía va a la gobernación, pero de que va a ser candidato, va a ser. Pero si empresta contigo, se empresta conmigo, hermano. Claro que sé, pero de que lo vamos a emprestar. Es verdad que va a escoger de contrincante para el tema electoral del que viene. Bueno, lo que les puedo decir. Y tú vas a votar por mí, de eso no tengo duda. Coño, si te venís. Para el Partido Socialista Unido. María Laura. Somos que tenemos disciplina. Y si es que suda la orden, que votemos porque el candidato que vaya, ahí está. O sea, pídele a Dios que tú seas el candidato del PSOE para ese momento. Yo lo que te invito a ti, como invito a la colectividad, el 28, votemos por Nicolás Malo. No, 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 se ha pegado todo. No, hermano, tú vas a votar. No, no, yo sí. Aquí hay tres votos. Uno es el Nicolás. No, no, yo le hice una broma. Mire, yo sé. Yo puedo grabar su hija. Mire, hermano. Pero aquí, aquí dice que este momento en el estudio tenemos como 15 personas. Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo, hoy 74 días antes del proceso electoral del 21, del 28 de julio. Aquí en esta mesa hay tres votos para el carajo que levante mayor ánimo popular ese día de las elecciones. Eso es mentira y eso es falso que este señor, pues este señor tiene conciencia. Este señor vive en un barrio. Este señor padece todos los días de los embates de este mal gobierno. Porque es que aquí es la pregunta que hay que hacerse. No es que si gana uno, que si gana el otro. Es que el venezolano ya sabe que nadie, absolutamente nadie, puede hacer lo peor de lo que lo están haciendo estos malos. Sin luz, sin agua, con bajos salarios, persecuciones, amenazamiento, falta de la institucionalidad del país. O sea, hay una cantidad de situaciones que verdaderamente, o sea, dificulto, dificulto de que puedan convencer un voto. Ahora, voy a decir una cosa, no por eso debemos confiarnos. El gobierno va a jugar durísimo. Ya lo está haciendo. Y yo estoy apostido, y yo te apuesto, Orlando Chirino, que muchas de esas cosas que están hoy pasando. El tema que tuvimos hace días con la gasolina aquí en el Estado de la Hora, que también está ocurriendo en los demás estados del país. El tema este de los cortes, irresponsable, porque nadie le da respuesta, nadie le da la cara al país. De luz, introspectivo, que tenemos hoy en 10 días continuos. Sorpresivos. Continuos y sorpresivos, a la hora que sea, porque puede ser de madrugada, de mañana, de tarde, de noche. Es justamente para tratar de que emigre la mayor cantidad de venezolanos que se le oponen a este gobierno, y que lamentablemente a lo mejor no se van a quedar hasta el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque si ellos creen que tienen todavía una posibilidad de ganar, pero por lo menos si pierden no quieren que la golpiza, o no digamos golpiza, porque nos pueden joder por la ley del odio, pero el revolcón electoral que se van a llevar va a ser muy grande. Dicen incluso que se va a dar un fraude masivo. O sea, el fraude masivo es que están planteando encuestas donde el PSU tiene un alcance de más del 80% de acompañamiento del pueblo. Imagínate, creo que eso es al revés. Eso no existe, hermano. Mira, cuando un pueblo se decide a cambiar, pues no existe gobierno, no existe milicia, no existe institución gubernamental, no existe partido que pueda detenerlo. Y esto ya llegó al final de un ciclo. Y ya este pueblo decidió cambiar. Y eso está escrito. Esa es la verdad. Es una cosa que va a pasar con toda vemencia. Los venezolanos están decididos a votar, a votar y a elegir un proceso distinto en el país. De eso no tenemos duda en lo absoluto. Y el gobierno está muy claro de eso, tanto que ha tenido derrotas consecutivas. No han podido, con el tema de, ¿cómo es que se llama? Del espacio, del referéndum que hicieron, con el tema de las primarias, con la condición de esta, la última que hicieron, para elegir un programa para las comunidades, lo que la comunidad más necesita. O sea, todos esos procesos que están haciendo ya retardados, extemporáneos, el pueblo les va a pasar factura. Y eso ya es una cosa que está más que establecida. Ahora yo te pregunto una cosa, concejal. Porque nosotros hemos visto a William. Es un hombre que lucha. Es un luchador. Siempre ha estado al frente de las comunidades. Y que ayuda a mucha gente. Tiene la capacidad. Siempre ha estado en la plena disposición de servir, de tender la mano, de manifestar posiciones de acompañamiento político. Es verdad. No tenemos en lo absoluto dudas de la capacidad que tiene el concejal William Suárez. De trabajo. Ahora, yo debo preguntarle también, ¿cómo piensan convencer un voto de un trabajador que en este momento está ganando 3.5 dólares mensuales? Yo lo único que te puedo contestar eso, esperemos el 28. Y el 28... No, no, si es respuesta, hermano, tú tienes que enfocar tu respuesta hacia lo que se te está preguntando. Perdón. Te estás preguntando, ¿cómo pretendes convencer tú a un venezolano con ese salario que le estás pagando, donde lo estás humillando, donde ya esto no se puede ni siquiera llamar esclavitud, sino un gran voluntariado que va a trabajar todos los días sin ningún tipo de salario, sufragando su puesto de trabajo. Esa es la verdad. ¿Cómo pretendes convencer a esa gente que se encuentra hoy ahí en los ministerios, que se encuentra hoy en las alcaldías, en las acciones, que son empleados públicos? ¿Cuánto ganas tú, Vale? ¿Cuánto tú ganas? No, no, yo te digo honestamente. ¿A tú te paga el alcalde? No, 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 el alcalde no me paga. ¿Pero cuánto ganas tú entonces? No, 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 yo... No olvides de la casa, de la PEP y de la recolección. No, no, yo tengo un sueldo por el Ministerio de Justicia. Yo, yo, y estoy pensionado por el Seguro Social. Un sueldazo, ¿verdad? ¿Cuánto es tu salario al Ministerio de Justicia? Ajá, también. Pero, ¿cuánto es tu salario? Perdón. O te vas a poner como el exministro que decía, no, yo no sé cuánto es el salario de un funcionario. Ok. Tú hablas mal del sueldo que tú tienes. No, pero yo quiero que tú me digas... Perdón, porque tú no vas a poner el bono de guerra que tú ganas. No, no, no. A mí, ¿qué bono de guerra que no nos sirve? No, sí. El bono de guerra... A mí me importa, a mí me disto este señor, alegre cuando... ¡Oh, yo me chingaron el bono de guerra! ¡Mire cómo está alegre! Échale bola que todavía no me ha llegado, pues. Échale bola que todavía no me ha llegado. Cuando llega la caraclá también se alegra. ¿Cómo tú? Cuando le llega la muerta, sí está listo. Cuando le llega la luz también se alegra. Cuando la está sin luz y le llega también se alegra. Ah, bueno, por supuesto. Aquí le gusta lo malo. Mira, ¿qué bono de guerra? El bono de guerra son, creo que ahorita, 90 dólares que no alcanzan absolutamente para nada. O sea, aparte de eso de que los 90 dólares terminan de demoler, acabar, destruir el salario de los venezolanos. Me está invitando a embolsar mañana. ¿Cómo lo mejor? Échale, que tenga para ver. Pasón, vamos a almorzar. Pasón, vamos a almorzar mañana. Te escribe Mariela Durán. ¿Por qué no? Mariela, ¿de dónde eres, Mariela? Por el hallazgo de Consejo Legislativo. ¿Hasta cuándo, dice por aquí Loanis, hasta cuándo con ustedes no les ha bastado con haber destruido el país? Te pregunto, por aquí. No, no. Yo no he destruido ningún país, hermano. Esas preguntas tienen que hacérselo... A los 25 años de revolución. No, a la gente de los Estados Unidos y a los opositores que viven pidiendo sanciones. Hay que preguntar a Biden. Sí, porque no es que la destrucción del país comenzó hace 6 años. Hay que preguntar a Biden. Biden, señor Biden, señor presidente de los Estados Unidos, ¿cómo piensa usted que se ha destruido todo el país? O sea, él será que nos irá a responder. Hablemos de las elecciones del 28. Y tengo que hacer un paréntesis aquí para que nos alcance el tiempo. Sí, pues, ya, terminando. Esta es la cuestión. Fíjate, por ahí se escucha un rumor, un rumor bastante fuerte, y yo quiero que William nos aclare si por el lado de donde él forma parte de su nueva familia, Roja Rojita. Y es que probablemente, probablemente, en los próximos días va a salir una sentencia que viene producto de un recurso y que introdujo el ciudadano Luis Raticá en el TSJ. Y que producto de ese recurso van a inhabilitar la tarjeta de la Mundo. Y al inhabilitar la tarjeta de la Mundo, la candidatura de Mundo González quedaría sin efecto e incluso las candidaturas plegadas a la candidatura de Mundo González también. Porque la candidatura, al no tener una candidatura base, una candidatura válida, de origen, pues también las otras adhesiones quedan sin efecto. Perfecto, claro. Eso es lo que entendemos. Pero todo va a ser con el tema de la doble militancia y el tema de la tarjeta de la Mundo. ¿Qué has escuchado tú sobre eso? No, no, no he escuchado nada. Pero no es que, lo que tú dices, que va a venir un amparo o va a venir algo de la Corte Suprema de Justicia, espera después ese momento. Pero tú crees, pero si has escuchado, no, te estoy preguntando si lo has escuchado, si has escuchado el rumor. No he escuchado. No lo has escuchado. No lo he escuchado. Tú, Orlando, si lo has escuchado. Yo he escuchado algo sobre el tema de que se está manejando un fuerte rumor sobre inhabilitar a el candidato presidencial de la mesa de la unidad, la de la manito, Edmundo González, a través de un recurso que se consignó en el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, pero todas esas acciones que se vienen dando, evidentemente, crean un estado de incertidumbre. Sin embargo, yo creo que el venezolano está suficientemente claro de lo que va a suceder este 28 de julio en Venezuela. Más bien, también he escuchado de que van a tratar de mover el proceso electoral. Es decir, que ya no va a ser para julio, sino que para el mes de diciembre, aparentemente. Pero eso es un acuerdo político que puede darse. ¿Hasta qué punto pudiese llegar eso? Pero no lo sabemos. Ahora, ya nosotros estamos llegando a la parte final de este programa. Concejal William Suárez, cuéntanos cuál es tu tarea en el municipio, ¿vale? ¿Qué estás haciendo tú? Pues sé que tienes una brigada de acompañamiento al alcalde a todas las actividades que va. ¿Cuál es la función de esa brigada? Aparte de ser uno de los escoltas principales. Claro, él es presidente de esa brigada. Soy presidente de la brigada activa. ¿Qué hace esa brigada? Con Luis Honay Niribarres. ¿Qué hacemos? La brigada está muy distribuido en la 10 parroquia. Y lo que vemos, caminamos, visitamos la gente de casa en casa, averiguando las necesidades, averiguando que eso es lo que yo le invito a la gente, averiguar las necesidades del pueblo. Y por escrito, llévensela como hacemos mucho a nuestro alcalde para que él sepa la problemática que están viviendo la gente. Yo no puedo criticar, yo no puedo criticar. Si yo no he ayudado o no he puesto un grano, no puedo, debería de estar criticado. Pero ¿cómo lo ponemos con esos salarios? No, hermano. A ver, te pregunto, si tú quieres, por ejemplo, si le digo nada, espera, que yo compre un pote de pintura para empezar a pintar la raya del por aquí pasó Chávez para acá, pues te he equivocado porque la raya del pote de pintura vale 60 dólares, lo que me gano yo en el mes. Esta ley de autogestión quedó derogada con ese salario. Pero que por supuesto, ya ni la autogestión, que nosotros pretendíamos presentar en el Parlamento, la vamos a poder presentar porque con ese salario se autoderogó, o sea, antes de proponerla, se derogó la ley. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué hacemos nosotros con agarradas y a las comunidades? Porque me imagino que Luis Bonas tiene equipo en todas las comunidades. Tiene 25 años repartiendo vainas porque el papá era gobernador del Estado. Le está hablando por ahí de barrio en barrio, de Covacha en Covacha. ¿Quién puede saber más la necesidad de este municipio? Que tiene 25 años que andaba por ahí en una joven. Te pregunto yo, ¿qué hacemos nosotros con recolectar las necesidades? Si al final no son atendidas, Luis Suárez. Hermanos, no serán atendidas las tuyas. Ah, no, bueno, imagínate las tuyas. Te voy a hablar de mi parte. Los consejos comunales están activados trabajando en la 10 parroquia. ¿Quiere decir que las necesidades tuyas están por encima de las mías? No, perdón, nunca he dicho esas palabras. No, 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 soy lúdico. Los consejos comunales están trabajando, ayudando a nuestro alcalde, a nuestros jefes políticos, para que nos activemos y trabajemos en la 10 parroquia. Luis Suárez va a ser candidato de qué, gobernación o al perdida. No, no sé, porque yo soy militante del Partido Socialista Unido. ¿Y tú vas a aspirar otra vez a ser concejal? No, no creo. ¿No vas a aspirar a ser concejal? ¿Pero por qué no vas a aspirar a ser concejal? No, 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 no. ¿Cómo se mete ahí y van a tener que pelear con mucha gente? No, 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 no. ¿Cómo lo van a dejar pasar lo que quieran? Pero si está tan pegado ya el alcalde, el alcalde lo puede preguntar. Pero si estaba trabajando con usted y que si él le podía ser útil al municipio de Ibarra y usted le iba a dar el recurso para que ayudara a la gente, pues le echara pichón con usted. Ahora bien, este señor es más fiel que Perro Yuzo. Evalúe con mucho detenimiento la postulación de este señor a unas futuras elecciones del Consejo Municipal porque originalmente lo merece mucho más que los concejales que hoy están amparados por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y estoy seguro que haría un papelazo como concejal del municipio de Ibarra. Porque por encima de la militancia somos amigos. Me acompañaría a mí en la alcaldía en el municipio de Ibarra. Ya yo lo voy a esperar. Bueno, si no lo paramos con nuestra candidatura. Yo sé que yo lo rescato. En algún momento yo lo voy a rescatar. Llegamos ya a la parte final de este espacio del Guasón y el Pelón. Bueno, como todos los miércoles, hacemos este contenido para descifrar, evaluar, hacer un análisis político de la situación que viene ocurriendo en el Estado Lara, en Venezuela, y también en la geopolítica. Estoy hablando como el propio chavismo. No, compadre. Sí, sí, ya tú eres chavismo. Bueno, pero es que tú no sabes que el chavismo y la oposición son casi la misma gana. Ahí estaba viendo una... Ahí está. Lo dijo él. Pero es que es la verdad. Lo dijo él. Este es el único país, hermano, donde el candidato se queda sentado frente a una cámara y tiene un segundón que sale a hacer campaña por él. Fíjate en el caso de la oposición. El mundo se queda sentadito en su casa tomando café, leyendo comititas, mientras la señora Merecorina anda recorriendo todo el país. En el caso del chavismo igual. En el caso del chavismo igual. Está Maduro sentado ahí en Miraflores, leyendo el periódico, mientras Diosdado anda por ahí, por toda Venezuela, haciendo campaña. Es un país... Pero eso está bien, eso es la moda. Esto es una cosa de loco. Eso está bien. Y todo tiene que ver también con una campaña de esperanza. O sea, ¿qué le estamos viendo? Ese es el conde que está saliendo por ahí en esa campaña. No, no, no. Es que... Es una cosa. Por ahí vienen sorpresas. Por ahí vienen sorpresas, porque el trabajo que se está haciendo allí no está convenciendo a lo que es el interno de la base. Esta semana van a salir cositas. Bueno, si es verdad, van a venir sorpresas. ¿Sabes por qué? Si es verdad lo que dice Jacobo Marmo, si van a venir sorpresas. El 28 ellos verán y estarán con nosotros. ¿Dónde? El día 28 de julio vamos a celebrar el triunfo de Nicolás Maduro. Celebraremos el primer paso de la recuperación de Venezuela. De la democracia, de la institucionalidad, del salario, de la luz, de los servicios públicos. Bueno, vamos a dar un tremendo paso. Pero bueno, mire, nosotros llegamos al final de este programa. Quiero darle las gracias a todos los que siempre están atentos del Guasón y el Pelón. A la radio comunitaria, la mejor radio que tiene Barquisimeto, Ondas del Cercado. 94.5 FM. Búsquenla por allí en las redes, ahí van a conseguir la mejor radio que tiene Barquisimeto. Darles las gracias a Vipana, el concejal, William Suárez, que ha hecho un trabajo gigantesco para estar donde está y que verdaderamente es un hombre leal para el alcalde, es un hombre leal. Y quiero también elevarle, señor alcalde, nuevamente le hacemos la invitación al programa del Guasón y el Pelón. Usted una vez nos dijo que... Bueno, papá, con los signos no puedes tener, ya no se puso la de tu camisa. Mira cómo estoy yo, mira. Aquí está, mira. En el programa pasado usé la gorra y hoy estoy usando la camisa. Yo no me la pongo porque a mí me encanta ser guaro, lo que no me gusta es vivir en el Cercado, porque tú creo que se te olvidó que el Cercado forma parte de Vibarren. Entonces, cuando tú sepas que el Cercado forma parte de Vibarren nuevamente, entonces ya le pongo la gorra. Es una promesa. Listo, listo. ¿Tu mensaje final, William? Bueno, el mensaje final es... Ante que arranque, ya va. Ante que arranque tu mensaje final, discúlpame que te atajas un momento ahí. ¿La concejal Mireya Terán se va para el chavismo o no? Ah, no sé. A ver, tu mensaje... Lo único, si le puedo decir, como digo ahorita al diputado, como vendrán sorpresas, en los próximos días vendrán sorpresas. Y les voy a decir, señores, el 28 de julio los invito a ustedes, como un poco de opositores que se vienen con nosotros, a votar por Nicolás Maduro. ¡Perdad! Y el Inca... Presidente electo ese día. Reclá con nosotros, el Inca. Está reclá con nosotros. Saludo, el Inca. Es una concejal que está con la revolución. Te mandamos un beso, el Inca, desde aquí del Guasón y el Pelón, porque tú eres parte de toda esta iniciativa que arrancó hace mucho tiempo. Jacobo. Bueno, eh... No, le toca despedir a ti. Bueno, ya estoy despediendo. Nos vemos el próximo miércoles por aquí, por la misma línea del Guasón y el Pelón. A toda la gente que estuvo pendiente en el en vivo que hicimos hoy con William Sear, el concejal William Sear, William Suárez, perdón, que estuvo con nosotros, también elevando una gran cantidad de situaciones que vienen ocurriendo, evaluando el tema de las elecciones del 28 de julio, y sobre todo haciendo un análisis completo de toda la realidad que viene ocurriendo en el país. Y, sobre todo, él dice que va a convencer a la gente a que vote por el PSU, a pesar de que no tenemos luz, de que el salario es deficiente y que los servicios públicos no funcionan. Así que, bueno, a todos ellos, ellas y ellas, pendiente este miércoles. Guasón. Bueno, no podemos irnos sin antes pedirles que, por favor, nos busquen en nuestro canal de YouTube. Cada suscriptor que nosotros tenemos allí nos ayuda a crecer, nos ayuda a crear contenido de calidad. También pueden buscarnos por las redes de nuestro programa en Instagram, en YouTube y en TikTok. Nos consiguen como El Guasón y el Pelón. No podemos despedirnos sin antes decirles que nosotros venimos aquí haciendo un programa con mucho cariño para todos ustedes, mostrando las necesidades del Estado Lara, del municipio Iribarra y de toda Venezuela, porque queremos un cambio directo y sincero de las condiciones en las cuales nos encontramos. No El Guasón, no El Pelón, no Williamson, sino todos y cada uno de los venezolanos que estamos dentro y fuera de nuestra patria, porque los que están fuera también están sufriendo. El Guasón y el Pelón no vienen aquí a ser oposición. El Guasón y el Pelón vienen aquí a marcar una diferencia y a buscar la solución de los problemas de nuestro país. El Guasón y el Pelón para la alcaldía. Y la gobernación lleva, pues lleva.